Hemos visto en el punto anterior estos tres pecados, las tres personas, los ángeles, Adán y Eva, o un hombre cualquiera, que por un solo pecado mortal pudo perderse el cielo. Y ahora San Ignacio nos hizo antes experimentar en cuero ajeno, siempre es más fácil, en el cuero del ángel, en el cuero de Adán y Eva, o en el cuero de otra persona, pero ahora San Ignacio nos empieza a llevar a nuestra propia vida. Por eso es que en esta meditación, el fruto de esta meditación, según San Ignacio, es pedir acá puntualmente dolor por los propios pecados. Esa es la petición que uno intenta buscar en esta corta meditación. Un crecido e intenso dolor y lágrimas por mis pecados, dice San Ignacio. Y acá él plantea, él traerá la memoria, el proceso de nuestra rebeldía, el proceso de los pecados propios. Traerá la memoria, dice San Ignacio, todos los pecados de la vida, mirando de año en año, de tiempo en tiempo. Para lo cual, dice él, aprovecha, nos sirven tres cosas. Mirar el lugar o la casa donde uno ha vivido, para quien se ha mudado más de una vez, tiene como experiencia de estado en distintos lugares. Entonces, bueno, la segunda, dice San Ignacio, es la conversación que he tenido con otros, con quien yo he tenido relación. Y la tercera, dice él, el oficio en que he vivido. El lugar, las relaciones y el oficio, el estado de vida. Todos tenemos conciencia de quizás nuestra primera comunión, por ejemplo. No todos quizás tengamos conciencia de nuestro primer pecado. O al menos la primera vez que uno ya de chico dijo, esto está mal, la verdad está mal, pero yo así todo lo hago. O aquella confusión, aquella vergüenza que nos trajo, que nos causó el haber cometido un pecado que... Yo me acuerdo claramente la primera vez que lo hice cuando era chiquito. Y no se me olvida más, realmente, ¿no? El ser consciente de que yo había hecho algo que estaba... Que daba vergüenza a los ojos de Dios y a los ojos de mis padres. Ya uno tiene más de 40 años y todavía se acuerda de eso, ¿no? ¿Y por qué San Ignacio hace esto? No por una cuestión de tortura psicológica, ¿no? Esto conviene hacerlo en un ámbito bien específico. Así como una confesión general de todos los pecados de la vida pasada ya confesados. Solamente hay que traerlos a la conciencia, al alma, en un momento específico, como es esta catarsis que uno hace en un ignaciano. Uno no lleva la napa freática, las malas aguas arriba de todo, sino es para después bajarlas más todavía de lo que están. Por eso recordar lo malo que uno ha hecho o lo malo que uno ha sufrido tiene que tener un sentido claro. Si no, más bien Dios hizo que nosotros, por lo general, olvidemos lo malo y recordemos lo bueno. Es un modo hasta de autodefensa que tenemos en la memoria. Pero acá entonces San Ignacio nos lleva a esto para preparar nuestra alma para una posterior confesión general. Pero entonces el lugar donde he vivido o el oficio que he tenido. En la escritura se narra ese famoso episodio que nos ha quedado hasta el día de hoy inmortalizado todos los días viernes del salmo compuesto por el rey David, el salmo llamado Miserere. Se reza todos los días viernes. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra de mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y uno dice, bueno, ¿por qué el rey David compone este salmo? El Miserere. Misericordia, Señor, misericordia. Si uno lee la historia previa de por qué el rey David termina en este hermoso salmo, a su salmo penitencial, van a recordar ustedes perfectamente ese episodio donde él, por haber descuidado la vista, siendo ya el famoso rey David, sale al balcón y vio a una mujer bellísima bañándose. Betsabe. Y queda prendado, queda enamorado. No era su mujer. Era la mujer de un soldado, de un soldado suyo, muy fiel. ¿Y qué hace el rey David? Manda a este pobre soldado al frente de batalla y le dice al capitán, cuando estén en el frente de batalla, dejen a Urias, el hitita, el soldado, déjenlo solo. Que lo maten el ejército contrario. De ese modo yo podré conseguir a esta mujer. Ella antes se había acostado con ella, le había hecho un hijo. Urias, el hitita, va a la guerra, hacen lo que el rey David les había dicho, la pasión lo había cegado, lo matan. ¿Y cómo termina la historia? Finalmente ese hijo concebido del adulterio termina muriendo. Y entonces el rey David, apenado, por lo que había dicho, compone ese salmo. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, no por mis méritos, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Pone San Ignacio acá entonces que uno trate de ponderar los pecados. En latín pondus significa peso. Ponerle peso al pecado. Mirando la fealdad, la malicia de cada pecado mortal cometido en sí misma. Incluso, dice San Ignacio, incluso aunque no estuviese vedado ese pecado. Pongámosle que fuese ilícito emborracharse. O fuera ilícito la gula. Pone San Ignacio entonces ver la maldad incluso intrínseca de ese desorden, aunque no hubiese un mandamiento que vaya contra la gula, tanto de la comida como de la bebida. La malicia del pecado es como el antiprincipe fundamento. Es como si uno dijese, el hombre no es creado ni para servir, ni para alabar, ni para hacer reverencia a Dios nuestro Señor. Y el hombre no es indiferente a ninguna cosa. Debe dejar que las cosas lo usen en tanto y en cuanto las cosas le sirvan para apartarse de su fin. Y de alejarse de ellas en cuanto que se le impidan. La fealdad del pecado y la belleza de Dios. A veces los niños cuando uno los encuentra en una falta, se tapan la cara. Como que no quieren, como los gatos, que los gatos creen que cuando cierran los ojos son invisibles. Esos son los niños a veces, como no quieren ni ser vistos ni ver. Me pillaron, me agarraron. Es tremendo, bueno, no. Es un gesto casi de pudor automático. Nosotros hemos cometido pecados que nadie conoce. Y que si los conocieron nos daría vergüenza, una enorme vergüenza. Que solamente uno sabe. El rechazo de lo bueno. Por eso Jesús cuando habla del infierno usa un término muy gráfico. Seréis arrojados a la geena. La geena en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, era el lugar donde se arrojaba la basura y se quemaba la basura. Era el lugar de toda la inmundicia. Era un lugar donde uno no podía ni siquiera acercarse. En la vida de San Felipe Neri, se cuenta que a veces, por el olor, se daba cuenta de cómo estaba el alma que venía a confesarse. ¿Te olía? Si no, pues venía rápido. Venía, venía. Puedo necesitar más que los otros. Algunos santos Dios les había dado eso, ¿no? Hasta la sensibilidad de darse cuenta. Porque, aunque no parezca, el rostro mismo de una persona va mostrando cómo está por el interior. Decía a principios que lo esencial es invisible a los ojos. Hay una gran verdad en todo eso. La cara misma nos cambia cuando uno está en gracia o cuando uno está en desgracia. Hay una anécdota muy famosa, pero muy famosa en nuestro nacimiento, que es la de Pietro Brandinelli. Se cuenta en la vida de Leonardo, el gran pintor da Vinci, que estaba trabajando para su famosa obra La Última Cena. Esa obra que está en Milán, que cada tanto se muestra. Y tomó como modelo de nuestro Señor Jesucristo a un joven que cantaba en el coro de la Catedral de Milán. Pietro Brandinelli. Hermosísimo. Una cara pura. Un hombre viril. El modelo de Jesús, que hemos visto en la última cena. Ese es Jesús. Ese es el modelo Pietro Brandinelli. Años después, le tocó hacer el resto de los apóstoles. Las obras de Leonardo las hacía por partes. Le encargaron una obra, continuaba con otra, y así como todas las obras de los grandes pintores del Renacimiento. Hizo todos los apóstoles. A San Juan, recostado sobre el pecho de nuestro Señor, a San Pedro al lado. Y dejó para lo último a Judas. Y decía, Leonardo, tengo que buscar un hombre, así como busqué para Jesús, la virilidad, la fuerza en el rostro, a su vez la mansedumbre, la pureza. Ahora tengo que buscar justamente lo contrario. Intento representar en la última cena, antes de la pasión y muerta de nuestro Señor, al hombre, al traidor. Al hombre que lleve en su cara el pecado. Y Leonardo dijo, entonces, ¿dónde puedo encontrarlo? Y bueno, para empezar, no debo buscarlo durante el día. Sino más bien en la noche. Porque la noche es el lugar, muchas veces, donde uno se esconde para el pecado. Y no voy a buscarlo en la iglesia. Lo buscaré en el peor lugar, en los peores prostíbulos de Milán. En las peores tabernas. Esto se cuenta en muchas vías de Leonardo. Llega entonces a una taberna, la peor de todas, el barrio más bajo de Milán. Y empieza a ver los rostros. Y no lo convencían, no lo convencían, no lo convencían. Hasta que al fondo de todo, sentado, apoyado, en una mesa, completamente borracho. Ve a un tipo con la cara demacrada, la cara del vicio. La cara de haber perdido las horas de su vida. Se le acerca. No le dice para qué, sino el hombre no iba a ir. Y yo soy pintor. Me gustaría, si usted puede, uno de estos días, que haga usted modelo para un cuadro que estoy haciendo. El hombre por unos pesos hace cualquier cosa. A los pocos días se acerca hacia el taller de Leonardo. Posa ante Leonardo. Varios días pintando al modelo hasta que termina. Y el hombre finalmente quiere ver el cuadro. Cuando logra ver el cuadro, el hombre larga a llorar. Llora y llora y llora. Leonardo, pobre. Escúchame, yo no lo hago a propósito. Es un modelo. No es que usted sea Judas. No, no, no. Usted no me entiende, maestro, me dice. Yo no lloro. Porque usted me pintó como Judas. ¿Y por qué llora? Porque usted no se acuerda de mí. Hace cinco años, yo cantaba en la Catedral de Milán. Y usted me buscó para ser modelo de Jesucristo. Y vine a este mismo atelier. Yo soy ese hombre. Yo soy Pietro Bandinei. Antes era Cristo. Ahora soy Judas el traidor. Cuando vean algún día de vuelta la última escena de Leonardo. Recuerden. El rostro de Cristo. Y el rostro de Judas. En algo se parecen. Pero son completamente distintos. Es como la fealdad del pecado. Que a veces hasta. Se nos puede llegar a ver en el propio rostro. En la propia cara. Y hasta decimos de los chicos a veces. Cuando llegan a la adolescencia. Yo lo noto bastante eso. Y una mamá también lo tiene que notar. Que hasta lamentablemente a algunos. Les cambia la cara. Mirar entonces. ¿Quién soy yo? ¿Y cuáles fueron mis pecados? ¿Y cuántas veces como que afeé mi rostro? Y esta meditación va. Al lado de la anterior. ¿Quién soy yo al lado de todos los ángeles del cielo. Que cayeron? ¿Quién soy yo? Al lado de Dan y Eva. ¿Quién soy yo en comparación de todos los hombres? Dios me creó. Me redimió por pura gratuidad. Gratuitamente. A los que salvas. Los salvas gratis. Y me hizo cristiano. Esto que nosotros lo tenemos como algo bueno. Soy cristiano. ¿Eres cristiano? Soy cristiano por gracia de Dios. Decimos en el catecismo cuando éramos chicos. Pero muchas veces no tomamos conciencia. Del tesoro que uno tiene. Cuando estuve un tiempo acompañándolo al padre Federico. En el Tíbet. Una de las cosas que a mí más me dolía. Y más me conmovía. Era hablar con un budista. Con un hinduista. Y cuando estaba en una conversación. Preguntaban por qué estábamos ahí. Y le decíamos. No estamos acá para predicar a Jesús. Y decían. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Nunca oí hablar de él. Y uno ahí tomaba conciencia. No solamente que había que responderle. Desde cero. ¿Quién es Jesús para mí? ¿De dónde empiezo? Y yo soy cura. Si no, no tomaba conciencia. Decir. Chao. Yo nací en un país cristiano. Yo no creo que los monos son dioses. O que las vacas o que las piedras que están acá son dioses. Como creen ellos. Yo creo que me puedo ir al cielo. Que me puedo salvar. Que Dios me ama. Hay un amor de predilección previo a mí. A pesar de que Dios sabía cómo yo iba a ser. O sea, a pesar mío él me amó. A pesar mío. Considerar entonces quién es Dios contra quién yo he pecado. Ver sus atributos comparándolos contra los míos. Su sabiduría y mi ignorancia. Soy menos que un microbio. No soy nada. Su omnipotencia con mi flaqueza. Su justicia. Con mi falta de justicia. Su misericordia. Con mis juicios temerarios. ¿Cuánto vale Dios y cuánto valgo yo? Termina esta meditación San Ignacio poniendo. Una pequeña exclamación. Diciendo. Pensar. ¿Cómo hasta ahora la misma creación me ha dejado con vida y me ha conservado? Los ángeles. Como si fueran el cuchillo de la justicia divina. ¿Cómo hasta ahora me han sufrido? Y me han guardado. Mi ángel de la guardia, pobre. Tiene tantísimo, muchísimo trabajo. Le da un montón de trabajo. Y es una realidad que existe desde el momento en que uno es cristiano. Los santos. ¿Cómo han sabido interceder por nosotros? La creación misma. Los cielos, la tierra, la luz, las estrellas. Me tendrían que haber tragado hace un montón de tiempo. Me tendrían que haber reventado en un accidente. Y todavía estoy vivo. Llegará algún día ese diezire, el día de la ira. Me llegará algún día. En que se verá todo y nada quedará oculto. Nada. Absolutamente nada. Repasar entonces. Por el lugar donde he vivido. Por las relaciones que he tenido con la gente. Por el oficio o el estado de vida que uno tuvo. Ver cómo fue el proceso de mi traición. El proceso de mi judización. De cómo me fui transformando en un judas. En Italia cuando uno le quiere decir a alguien algo muy fuerte. No hay peor insulto. Que decir esto. Tú soy un juda. En Tano es durísimo esto. Es casi peor que insultar a la madre. Yo lo he escuchado entre amigos. Sos un judas. Acá decimos la piel de judas cada tanto. Pero de modo medio jocoso. Un insulto muy duro y muy fuerte es esto. Vos sos un judas. Y realmente. Cuando uno traiciona al Señor. Se hace como heredero. De ese judas. Terminar. San Ignacio dice. Este punto. Con un coloquio. De vuelta. Con una conversación amorosa. Como quien habla con un amigo. Por eso es un coloquio. Y un coloquio que sea. No de mortificación. Sino de misericordia. Razonando y dando gracias a Dios. Que hasta ahora me dio vida. Gracias Señor. Estoy vivo. Y proponiendo. Enmendarme. Corregirme. Para que con su gracia. Uno pueda. Uno pueda seguir adelante. Adelante. San Ignacio nos hace entonces bajar. Hasta las profundidades. Para después. Poco a poco subiendo. Hacia. Lo más alto. Pidemos esa gracia entonces. En esta meditación. De conocernos. A nosotros mismos. Todo lo bueno que tenemos. Lo tenemos como venido de Dios. Y todo lo malo. Todo lo malo es nuestro. Somos como una nada. Que encima peca. Decía Santa Teresa. Ave María Purísima. Amén. Amén.